. de un lado, en la actualidad que tuviese algo pendiente con la justicia. A otra cuadra, las ventas continúan de manera... ¿Pero cuando en la sociedad ya está aquí y votar? ¿Pero cuando en la sociedad se llego tarde? ¿Si me agarré? ¿No? El final de tuvié cuando andaba con las otras banquezas si nosotros no te quisiéramos pues erí lo mismo igual que cuando nos hayan cambiado de fuera pero cuando contamos que todos los diás cuando nosotros aquí vimos de que es el cariño de la red de los padres ¿Y dónde usamos? Ya. Me voy a ir así como se ha estado en el... ¿Ah? Que se manda en el bar, que la mamá me está aquí. Yo no estoy saliendo de la cara. Ya, tú que tú no me dejas. No, 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 no. Porque es muy distinto, Lluvita, todos tienen un tiempo. ¿Pero vas a tener un físico en el físico que tengo? No. ¿Qué? Porque es la que te quites de ese como... Lo que te quites. Y yo te distrito a dedicar también. El que no te quites...